¿Qué son las empresas de gestión de la calidad? Los niveles de eficacia y eficiencia que se habían planificado en un principio en nuestros procesos o en el sistema de gestión de la calidad. También se están detectando importantes costes de no calidad. Importantes estudios del Instituto Galup nos indican que más del 70% de los trabajadores de nuestras empresas no se encuentran comprometidos con la organización y por lo tanto no se encuentran comprometidos con nuestro sistema y con la calidad. Las consecuencias de la falta de compromiso de nuestros trabajadores son evidentes. Las empresas que cuentan con un importante volumen de personas involucradas, comprometidas, tienen mayor productividad, mayores beneficios, tienen mayor satisfacción de los clientes, menores costes de no calidad, incluso menos rotación y menos absentismo. Por lo tanto las consecuencias de un bajo grado de Quality Engagement pueden ser devastadoras para las organizaciones. Sin embargo, en muchos de los casos las empresas desconocen esta importante crisis que se está produciendo en el seno de sus organizaciones y no se toman las medidas adecuadas para solucionarlo, para medirlo y para incrementarlo.